El estado de Guanajuato está de fiesta, la emoción del ralismo en su máximo esplendor está de vuelta. Los mejores exponentes de la modalidad ya arribaron a la entidad para participar en el Rally de las Naciones. Asimismo, el piloto Potosino y su equipo, el equipo con sede en León, tendrá participación en el Rally de las Naciones, a efectuarse este fin de semana en los caminos guanajuatenses. La competencia se efectuará en un formato de tres competencias en una, el Rally de las Naciones, el NACAM y el Campeonato Mexicano de Rallys. Varios de los tramos ocupados World Rally Championship se ocuparán para esta prueba, por lo cual el espectáculo está asegurado. La noche, la arrancada ceremonial en la Alhóndiga de Granaditas, para proseguir con el tradicional Street Stage. Posteriormente, el sábado con los tramos de velocidad y las superespeciales en el Autódromo de León.